Elotetes? 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 Disculpe que venden o escuche. Elotitos joven. Los más sabrosos del mundo mundial. Deme dos. Salen dos. Dos razones por las que debería comprarle. No tengo tiempo pa sus manadas joven. Era un chistore temingüen. A cuanto este el vaso? A un peso. ¿Caramba, tan barato? Ya si lo quiere con elote es más caro. Ah, viejo manila. Viejo pellejo. Ya no quiero nada. Me vale burger. Bueno, si quiero. Con gusto le atendemos, joven. Quiero uno de sus deliciosos elotes. Excelente. ¿Sale uno pal pichichango mecolín? ¿Pora carbón? ¿Con chile del que pica? ¿Por de qué me vio caro qué? ¿Del que no pica será? No, no, no. Póngame del que pica. Póngame del chile más picoso que tenga. Si se muere su pex, joven. ¡Ay, virgencita! ¡Ah, caray! No me picaron. Comerlos no pica, joven. ¿Entonces qué pica? No me picaron. No me picaron. ¡Ay, virgencita! ¡Ay, virgencita! No me picaron. ¡Ah! No me picaron. ¡Ah! ¡Suscríbete al canal!